Sabemos del tarifazo que hubo a nivel provincial y la posibilidad que quizás de alguna manera desde la Sucepu se daba para que la gente pueda reclamar y solicitar una refacturación. En su caso particular, ¿usted hizo el trámite? Sí, sí lo hice. En tiempo y en forma lo hice, sí fue uno de los primeros. ¿Y ya pudo ver el resultado? ¿Lo contactaron para decirle que iba a haber una refacturación? ¿Ya le llegó la factura? No, no, mirá, no me llegó la factura, ni se contactaron, nada para el estilo. ¿Es decir que está esperando a ver qué pasa? Estoy esperando para ver qué pasa. Bueno, espero que se dé una solución a esto porque es una problemática que nos afecta a todos, así que bueno, espero una pronto solución para eso. ¿Cuánto pagaba regularmente y cuánto le llegó con la suba? Y pagaba 3.500 y ahora me llegó 4.800. No gasto mucha luz, pero bueno, se nota. Es un incremento importante de todo. Exactamente, sí. La verdad que sí, no sé dónde voy a parar, pero bueno, es así. Me parece una medida totalmente injusta de parte de la empresa, más que nada de GESA, y me parece mucha inconsistencia de relato de la parte política también a la hora de abordar esta situación gravísima que están pasando los ciudadanos jujeños que cada día luchan para llegar a fin de mes, que falta el trabajo. Hay que resaltar eso de que falta el trabajo porque a esta provincia se la vende como que abundaría la situación de buen trabajo, de buen clima laboral y nada que ver. Hay mucha desocupación, hay mucha gente esperando el nuevo IFE y que no puede llegar a fin de mes. Claro. Y en tu caso particularmente, ¿cuánto te llegaba la factura normalmente y después cuánto te llegó con el incremento? Y con el incremento aproximadamente un 300% más y la verdad que es insostenible. ¿Cuánto pagabas? Pagaba aproximadamente 2.500 y ahora como 10.000 pesos más o menos. Es tremenda la situación. Bien. ¿Hiciste el reclamo? Sí, sí, sí. Hice el reclamo, pero todo es como que patean la pelota para adelante, como que ya se dará una solución, pero sigue aumentando todo, se sigue creando con un precio supuestamente actualizado con inflación de turno, pero es totalmente algo que pasó únicamente, o sea, acá es la única provincia que aumentó de esa manera en ninguna otra parte del país. ¿Y es decir que no se contactaron con vos para decirte, mire señor, vamos a hacer una refacturación o todavía no te llegó la factura? No, no se contactaron directamente, como que ponen los mails como que están recibidos, como que lo están trabajando en eso momentáneamente, pero no hay ninguna retribución ni nada, hay muchas presentaciones de defensa del consumidor y todo, pero también defensa del consumidor dice que está recibiendo muchos mails, muchas demandas, pero que están trabajando en eso y todo responde a lo mismo. De todas maneras la factura la tenés que pagar igual. Sí, de todas maneras hay que seguir pagando porque si no cortan el servicio, incluso hay muchos amigos que le cortaron el servicio porque no pagaron y no respetan ni siquiera lo que anunció el gobernador que supuestamente es que no cortan el servicio. ¿A mucha gente conocés que le pasó esto? Muchos negocios, muchos amigos que tienen negocios están pasando por esta situación de que le cortaron el servicio porque les llegó 300% más, hicieron la presentación en defensa del consumidor y le dijeron que están trabajando para resolver eso y tienen hasta ahora la heladera apagada con la mercadería vencida y todo y quién responde eso. Sí me llegó la boleta un montón, estoy esperando la nueva boleta para ver si es que se modificó algo, si hay algún reitero de algo, pero no, no pudimos hacer nada. ¿Cuánto pagabas regularmente y cuánto fue la suba? 5.000, la última boleta, las últimas dos, digamos, y cuando me llegó las últimas, 9.000, un montón. Un montón. La pagué igual porque si te cortan la luz no puede estar, digamos. Claro. Pero bueno, estamos esperando a ver que lleguen las nuevas boletas, a ver qué pasó, digamos, porque supuestamente por el decreto que habían dicho iba a haber un reintegro. Bueno, ojalá, ¿no? Fui a reclamar a su cepu, pero me dijeron que no, que ya iban a bajar, o sea, directamente que iban a venir otras boletas y que con esas boletas ya iban a tener otro importe. ¿No les llegó nada todavía? Por el momento no, pero me parece excesivo, o sea... Bueno, ¿cuánto pagabas regularmente? 2.000, pero ahora me están cobrando 3.000 pesos de agua, me parece demasiado. 2.000 pesos de agua, también. Supuestamente por la superficie cubierta, porque así cobran, por superficie cubierta por medidor, me parece excesivo 3.000 pesos. Bien, bueno, ahora esperar entonces la factura. Sí, bueno, pero el gobernador vive diciendo de que nosotros pagamos, que es poco lo que se paga, es muchísimo lo que se paga. No, no está, se está sobrepasando y ahora con la reforma me parece ya peor todavía. Él se cree que es dueño de Jujuy, nos está vendiendo nuestros recursos. No, no se está manejando bien este gobernador. No me parece que, no sé, la gente no chilla, no dice nada, pero no me parece que se pague tanto, tanto la luz y el gas y el agua, sobre todo. Bueno, me vino el doble, no tengo más noticias, el doble de lo que yo pago. ¿Cuánto es lo que usted pagaba regularmente? Y yo pagaba más o menos 3.000 y me vino como 6.000 y algo. Claro, más del 100%. Claro, más del 100%. Y ahora, digo, a men de todo esto, ¿tuvo que pagar de todas maneras la factura esa o no? Sí, ya lo pagué los dos meses. O sea, el anterior ya me vino el doble y ahora me vino con la misma el doble. Que bueno. Esperar entonces, a ver. Hay que esperar, sí. Bueno, muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.